All right, I'm back. No sé qué pasó ahí con mi inter, don't worry. Vaya, aquí estamos de regreso. ¿Qué estábamos haciendo esto, verdad? 5.2, ahí está, miren. 5.2, espero que ahora sí me dejen enviar las respuestas. Ok, there we go. Comparen, por favor, si no lo han hecho. Ahí está, 5.2. Este es el vocabulario que vamos a ver la otra semana. Grandmother, father, uncle. Wife, sister-in-law. Recuerden que este sí lleva los dash. Tiene que ser escrito para el cual está ahí. ¿Qué significa? Cuñada. Sister-in-law. Mi cuñada. That's it. All right. Ok, did you get them? ¿Sí pudieron anotar las respuestas? Yes, no. Yes, sure. Ok, ¿qué otro les hace falta? Tenemos todavía un par de minutitos. Para apoyarles y que ya complementen esos ejercicios. ¿No? O estamos ya bien con la plataforma, ¿ya? Me decían del final examen, ese tal vez no lo han completado, o sí. Algunos sí, ya vi. Dígame. Yes, Jessica. El 5.11, teacher, please. 5.11. 5.11. También nota de el 5, este es el 5.11. Jessica. Sí. There's, teacher, ese. There we go. Wait, wait. Don't worry. Todavía nos quedan cinco minutitos. Thank you. Yeah. Ok, ok. Perfect. ¿Qué otro nos hace falta? Vale, si no, vamos a terminar con este tema. Accepting and refusing invitations. Ok, vean la estructura que estábamos practicando. Remember, we are going to use the auxiliary verb would. Auxiliary verb would. En base al verbo que estamos utilizando en la pregunta, así sería la traducción. ¿Se ocupa would in life? ¿Se gustaría? ¿Se ocupa would in love? ¿Cómo se llamarías? Would you prefer? Si preferirías. Entonces, el verbo auxiliar se adapta al verbo que estoy ocupando en the question. ¿Qué más dijimos? ¿Qué más dijimos? That I have a short answer. Or I can have a complete answer. Ok. What else? ¿Qué más dijimos? In the case of negative expressions or refusing invitations, I need to explain or give a valid reason why I am refusing the invitation. Siempre que esté rechazando una invitación, seamos amables, I would like to, me gustaría, pero, y luego aquí damos nuestra respuesta. ¿Cómo la doy? Estoy utilizando expresiones como I have to worry, I need to say, si se fijan, sigue esta regla. Después de would, I have a verb plus to plus a verb. Tengo un verbo y luego tengo el siguiente verbo en forma infinitiva. Así funcionan los verbos. Verbo principal, el siguiente, significa en forma infinitiva. O sea, agregándole el to, to say, to work, to busy. Right. Look what we have here. I have three invitations. Well, actually, six invitations. At least we are going to complete invitation number one and invitation number two. ¿Cómo sé cómo responder a mi invitación? Depende de si a ustedes les gusta o no el plan que estamos consultándoles, si quieren hacerlo o no. Number one, look, I have tickets to the soccer game on Sunday. I have tickets to the soccer game on Sunday. Would you like to go? ¿Le gustaría ir al soccer game on Sunday? Si es afirmativo, ¿cómo respondo, Clase? Yes, I would. Yes, I would. Y hasta ahí quedaría perfecta mi respuesta. Yes, I would. Sí, me gustaría. That's it. Number two, respondámosla como negativo. Would you like to come over for dinner tomorrow night? ¿Te gustaría venir a cenar mañana? Digamos que no y decimos una razón por la que no voy a ir. ¿Cómo sería? Diciendo no. Oh.